Se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Sácalo, malo, malo No digas paro, paro Vale la pena mi amor La pena mi amor No hay fronteras, eras Será lo que tú quieras Lo que tú quieras, amor Se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se Quiero que el mundo se una a mi amor Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se Quiero que el mundo se una a mi amor Se una a mi amor Yo quiero que este es el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Un fuerte momento Hola compadres ¿Qué tal bien? La nieve ha pasado Los malos pensamientos también La melancolía ha terminado Ya la primavera ha comenzado He esperado por este día Gracias a Dios, madre mía Será un perfecto tiempo Un fuerte momento Yo pongo la crema de sol en mi cara La vida es limonada Será un perfecto tiempo Un fuerte momento Yo pongo la crema de sol en mi cara La vida es limonada Lo más bonito de este tiempo Son los colores, el aire y las flores Las ventanas están abiertas He puesto la radio Y el sol está a mi lado Esperado por este día Gracias al Dios, madre mía Será un perfecto tiempo Un fuerte momento Yo pongo la crema de sol en mi cara La vida es limonada La vida es limonada Limonada Hola compadres ¿Qué tal? Bien La nieve ha pasado La nieve ha pasado Será un perfecto tiempo Un fuerte momento Yo pongo la crema de sol en mi cara La vida es limonada Posadíme to před smertí